Canal 6 TV Un día como hoy, pero de 1948, la Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de dicha organización. Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para esta jornada un tema de salud específico de importancia a nivel mundial, a fin de destacar un área prioritaria de interés para la organización mundial. Cada país lleva a cabo la conmemoración de diferentes formas y de acuerdo a su realidad. Se establecen políticas a nivel internacional y de cada país, se dan conferencias, se hacen exposiciones y la población mundial es alertada de acuerdo al tema seleccionado para cada conmemoración.